vamos a hacer la pregunta que ya vaya vaya de todo lo que están aquí cuando se viene un huracán que venga un huracán así súper poderosa para el área de cancún quintana roo quien nos va a acompañar el diablo y yo ya estamos estamos hablando pero no pero no en busca de la tormenta dijo de que usted iba a ir hasta allá pero no pregunté quiénes iban tal vez depende dos tres días para el otro año para ir yo también no me faltan no me faltan pistos fue muy grande pero eso sí me decepciona a mí corrimos nos emocionamos nos cansamos para que al final se fuera así en vano en el techo diablo en el techo y con un espejo y nos vamos nosotros a la otra torre para grabarlo pero imagínense le cae el rayo y lo dirige para la otra torre y nosotros quedamos fritos allá y él con el espejo en la mano pero les digo a ustedes no me hagan muchas películas de toro que por horror por favor por favor por favor por favor por 4 pero no por lo menos hay que una mojadita con manguera porque un rayo también con una lámina pero no justo miren ayer no estábamos gran tormenta que grande con esta tormenta que venía que se fue definitivamente aquí salados aquí hay muchos al lado en cancún si yo vio aquí la decisión de hilo mantiene una semana de cáncer porque cada uno tormento es más apostemos yo apuesto que toda esa semana va a llover cuando ni siquiera los lunes porque ese día que yo dije el diablo que vino por eso es que cuando está cerca aquí es porque no te acordás cuando me dijiste que fuéramos al rancho y no hay amante ahí arriba así que yo pero efectivamente no sólo salada bomba es que aquí es o salado o salada no sé la verdad no sé la cámara la abarca las dos imagínese imagínese la instalación va llegamos hasta aquí nos emocionamos por gusto y ahorita me caiga para abajo me caiga otra vez es como las mentiras del diablo que el guía sólo estaba ilusionando es como miedo mira allá van las nubes hay que estar alerta hay que estar alerta por si en la noche bebe en la moto no es lo mismo no se ve nada no es la misma emoción nada más que la gopro se puede pero muy oscuro se puede pero no ya no tiene lupa hay que llamar a elvin para eso pero qué lastimo seguro que en el club está lloviendo a donde está lloviendo vamos a la barra hay salados ahí también salada más que todo un bombillo y el chele hay salados ahí va por tu puta fuerte experiencia ay no oye ya se va a quedar colado de cemento mi amigo un hueco lo dejaron no no hombre no 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 mire salitre llega hasta aquí ve no salitre no no El agua en la lluvia trae mucho ácido y eso es el ácido. Se viene volando. Es el agua en la lluvia que trae mucho ácido. Es el alitre del sal. Es el alitre de la sal. ¡Andame Don Johnny! ¡Dale! ¿Si lo quiere ver? ¡Lachiche el sapo! ¡Se viene estrella! ¡Se viene estrella! ¡Lachiche el sapo! ¡Lachiche el sapo! ¡Lachiche el sapo! ¡Lachiche el sapo! ¡Suscríbete al lado! ¡Y no! ¡Quitate! ¡Lachiche el sapo! ¿Eres el sapo? ¡Lachiche el sapo! ¡Mira eso! ¡Apuntame! ¡Y el volado negro! ¡Es el volado negro! ¡Para el volado negro! ¡Es el negro negro! ¡Qué negro de verdad! ¡Para el volado negro! ¡Para el volado negro! ¡Para el volado negro! ¡Para la mano! ¡Mira la mano! ¡Que se ve! ¡Déjalo! 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 ¡Que se ve! ¡Uy no! y el diablo tiene mucho peluda eso sí me interesa y el chelito es que son ambiciosas y por qué sólo es la mona bajaste el pantalón y ponen a los asimés vayas así los viores ahorita va llegando a guatemala ya no es justo se mira cómo queda el fin del mundo yo me preocupé yo me preocupé porque la cambio hasta de color el cielo se miraba amarillo yo tiene la invasión de la alejandra 10 porque amarillo 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 para mí no se da cuenta que estamos esperando este fue el de los chiles que la versión hasta el chico las personas las chichas qué negro es qué negro es no tiene nada Es que no es pezón, es la chicha la que crece, es una pelota. Una bola es cebo, eh. A mi mi abuela me decía que cuando yo estaba así, que me empezaban a ir a chicha, que me quitaran a la chicha. No lo hice, ¿por eso? Que te quitaran las bolas. Que me quitaran a la chicha, pero no lo hice. Mi amor, después no te va a faltar. Me giró mucho, le hicimos así para no te tapar. Te pasaron. Mira, mira, mira. Es que esto te le agarra. Mira, mira. Le decían que me calentara la calienta. Me la calentó, creo yo. De verdad. Mira, esta enorme. Mira, la chicha está. Ya quedó muy fuerte. ¿Qué pasó, cabrón? La chicha, la chicha, la chicha. La chicha, la chicha, la chicha. Qué entró. Qué chico, honey. Veamos bueno. De modo abandono con la cola entre las patas, como fracasado. Siga, Santi. Vea. Mejor, por eso me voy a dejar grabar. ¡Gracias!